La naturaleza es la madre de todas las artes. El instrumento más natural y el más primitivo de todos es la voz. Y todos los demás instrumentos empezaron a funcionar desde tiempos prehistóricos como imitaciones a la naturaleza, como imitaciones al sonido de los pájaros, como imitaciones al sonido de los truenos, como las percusiones, por ejemplo, o al corazón también. Horacio Franco es uno de los músicos más reconocidos de México. Frente a una orquesta o con su flauta de pico, ha recorrido el mundo no solo como embajador de la música, sino también del pensamiento y la cultura contemporánea. Ello lo ha llevado a defender causas que considera justas, tanto los derechos humanos como los de los animales. Además, quien maltrata a un animal se maltrata a él mismo. Se maltrata a sí mismo porque, finalmente, toda forma de violencia, yo siempre he sostenido que es un pequeño trauma que traemos los seres humanos de odio hacia nosotros mismos o de odios ancestrales de la niñez que tuvimos que tuvimos y que no hemos trabajado finalmente, ¿no? Tiene parte que ver con educación y tiene parte que ver con, finalmente, una formación y una familia funcional de la cual tienes que venir. Finalmente, de eso se trata. Es toda una cuestión que empieza, obviamente, por educar a una nación o a un mundo entero, ¿no? Para Horacio, la irracional explotación de los animales beneficia económicamente a unos cuantos y causa sufrimiento a millones de seres. Está engranado en base a, finalmente, a satisfacer las necesidades ya ostentosas y ya decadentes de una clase dominante que siempre ha estado en el mundo. No más que ahora son más y son más poderosos. Pero sabemos y hemos visto ya que desde hace milenios el mundo está mal administrado. Si no estuviera así, mal administrado, la riqueza estuviera mejor repartida. Y no hablo de la riqueza económica nada más, sino de la riqueza moral, la riqueza cultural, la riqueza ideológica, la riqueza natural del país. Para alguien que vive inmerso en el arte, tradiciones como los espectáculos con animales no tienen cabida en la sociedad actual y futura. Las culturas a lo largo de toda la tradición histórica y cultural de la humanidad lo han vestido, finalmente, con un envoltorio de diversión o de cultura o de disciplina artística o de cualquier cosa. Tenemos que entender que estas cuestiones de diversión o esta cultura de la tauromaquia o esta cuestión de las peleas de gallos o cualquier otra cosa son cuestiones que ya no aplican si queremos tener una humanidad un poco más corregida o más enderezada. Dijéramos, no me asustan ni los circos ni las cosas, sí, pero vemos que ya racionalmente hablando, estas cuestiones son más que nada socialmente, ya tienen que estar caducas y ya tienen que estar del otro lado. Es momento de reflexionar y actuar como individuos y no esperar que otros lo hagan por nosotros. Finalmente, una planeación enorme de cómo queremos ver las sociedades dentro de 10, dentro de 15, dentro de 20 años. Y la mayoría de los gobiernos, o creo yo y soy proclive a pensar que a la mayoría de los gobiernos no les interesa eso. De que nosotros los seres humanos, si vemos que no estamos bien administrados, deberíamos aprender a administrar nosotros mismos como seres humanos y eso todavía no lo aprendemos. Este es el ruseñor inglés o English Nightingale o Engels Nachtigall en holandés del compositor flamenco Jan van Eyck y trata obviamente de describir el vuelo, el canto de un ruseñor. ¡Suscríbete al canal!